Muy buenas gente, bienvenidos de nuevo al canal, un día más aquí, en mi guarida, en mi casa y nada, hoy os traigo un vídeo algo distinto, algo parecido al de la Game Room, pero más técnico y nada, vamos a contar con una buena compañía para analizar mi PC Gaming por dentro, ¿vale? Así que nada, no os cortéis y venid para adentro, que os invito. ¡Suscríbete al canal! Pues nada gente, ya estamos aquí con Enny ACD, que es el que nos va a ayudar, en verdad es el experto de este vídeo, yo no controlo tanto, y es el que nos va a ir comentando componente por componente, más o menos las prestaciones que tiene y en verdad lo que quiera contarnos él, y pues si os mola, ya sabéis que los componentes en sí están todos los enlaces abajo en la caja de descripción. Y nada tío, cuéntanos un poquito que sepamos más sobre ti y después empezamos. Vale, muy bien, pues bueno, como os ha dicho Iberica, me llamo en IAC, en las redes sociales, mi nombre es Diego y bueno, básicamente soy informático así a grosso modo, pero así profundizando un poquito más, soy administrador del System Center, Configuration Manager, que si tenéis un poco de curiosidad, podéis buscar a ver qué es eso, porque tenéis para rato ahí. Joder, ya ves, a mí me va a tocar buscarlo. Igual te mola, ¿eh? Seguro, seguro, a mí todo lo que es esto me encanta. Bueno, sí, que no he cortado. Y nada, y bueno, en redes sociales, como os he dicho, soy IAC, tengo un canal de YouTube de informática que lo que quiero hacer es más o menos explicar las cosas complicadas que tiene todo este mundillo a la gente de a pie para que, básicamente para que no les engañen y para que estén un poco más culturizados en este mundillo. Y luego aparte pues tengo el Instagram, que voy subiendo alguna fotillo, miniaturas de los vídeos, algún corto para introducir un poco al vídeo que voy a subir esa semana y tal. Y poco más. Pues muy bien, tío. Ya los enlaces a su canal y sus redes sociales os los voy a dejar abajo, ¿vale? En la caja de descripción. Y nada, sentíos libres de comentar todo lo que queráis, ya lo sabéis. Abajo. Y dad vuestra opinión también. Y nada, si os mola el vídeo, pues ya sabéis. Un buen like y compartir. Que son cositas que, sobre todo a los que sois usuarios de PC, os puede interesar y mucho. Y sobre todo el canal, sobre todo su canal, que es de lo que trata. Y nada, tío, pues si quieres vamos empezando ya. Sí, vamos a darle. Vale, pues vamos a empezar por la placa base. Que es una Asus Z370A. Vale, pues a ver, esta placa base me ha sorprendido bastante porque, a ver, tengo experiencia en temas de hardware y demás, pero no había llegado nunca tampoco a tocar estos niveles de componentes. Ya con LEDs y todas estas cosas. Yo trabajé hace mucho en informática montando PCs, pero claro, esto aún no se había comercializado hasta el punto de hoy en día. Y bueno, pues así la placa base es bastante nueva. Por lo que he visto es compatible con memoria RAM DDR4, que no hace mucho que ha salido. Sí que es verdad que me he dado cuenta que el límite de memoria RAM es 64 GB, que está súper bien, por el tema gaming y tal. Sí. Pero veo que está enfocada esta placa base a eso, al gaming. No creo que esté enfocada a cargas de trabajo más potentes a nivel de trabajo por este límite de RAM. Sí. Pero bueno, para lo que tú lo usas está perfecto. Exacto. Para los Wi-Fi. También he visto, curioso, que tiene Wi-Fi integrada, la propia placa base. Sí. No hace falta que le metas una antenita dentro ni nada. No, no. Eso está muy bien. Va solo el tema. Claro, eso está de puta madre porque liberas USBs y no tienes que gastar puertos PCI para meter una simple antena de Wi-Fi. Eso está bastante guay. Y bueno, he visto también algo curioso que hemos comentado, que tiene batería. Entiendo que es para el tema LEDs. Sí, yo entiendo también que es para eso. O sea, yo me entero cuando me lo has dicho tú. Yo he visto batería y digo, ¿cómo? Sí, será por los LEDs. Sí. O igual para el tema de si se va la luz, para que no haya picos de tensión. Igual tiene una pequeña batería para apagar el ordenador sin que se joda nada. Porque claro, estas cosas hay que cuidarlas. Puede ser que sea para eso también. Y bueno, poco más. Lo demás es todo lo típico, ¿vale? HDMI, tienen los USBs 2.0, el audio supongo que es el HD también, la conexión de audio. Sí, y además proporciona el sonido, el típico sonido inmersivo este. Vale, sí. Te lo proporciona. El HD audio este. Y una cosa, aquí no lo he visto en la descripción. ¿Puertos de vídeo aparte del HDMI, tiene VGA o DVI? Sí. Sí, también. Sí, los dos. Vale. Está muy bien. En ese aspecto es muy completa. Lo que pasa es que yo solo uso el HDMI. Sí, claro. Es la mejor opción, claramente. Pero bueno, nunca hasta de más, si te hago un problema mío, poder tirar de los puertos. Claro, claro. O para un segundo monitor o cosas de estas. Sí, sí. Mi objetivo ahora mismo es comprarme otro monitor y conectar los dos. Porque sí que es verdad que a la hora de grabar como estamos grabando hoy, tema de edición. Sí, señor. O incluso, si me animo con los directos, me viene de puta madre. Sí, la verdad que es indispensable, sí, el tema este. Pero hay que ahorrar. Muy bien, pues. Vale. Pues nada más. No tengo nada más que añadir de la placa base. Vale, perfecto. Es bastante bueno. Perfecto. Pues vamos con el procesador, que es un Intel Core i7 9700K de 3,6 GHz. Vale, aquí tengo igual alguna cosita más que puntualizar. Vale, a ver, el procesador es Intel Core i7, está muy bien. También tengo que recalcar que los procesadores con tantos núcleos también están enfocados para trabajar en multihilo a nivel profesional. Igual no es tan indispensable para jugar, que no está de más. Vale, que a la hora de editar, por ejemplo, tú puedes tirar de procesador en vez de gráfica para renderizar. Sí, me da las dos opciones. ¿Qué te voy a contar, sabes? Va sobrado. Sí. Pues lo mismo, sí, a nivel de edición está bastante bien. Bueno, los GHz son 3,6 GHz. Esto tampoco... Los GHz, vale... A ver cómo lo explico. No es que haya una diferencia muy grande entre diferentes marcas o modelos. A ver, sí que es verdad que los más baratos, pues igual de 2,3 no pasan. 3,1 empieza a ser algo normal y luego ya nos vamos a 3,6, que está bastante bien. Lo que de verdad hace que un procesador sea bueno, que en este caso lo es, es la capacidad, como he dicho, de multihilo y de poder usar varios núcleos del propio procesador para trabajar. Y también la construcción del procesador, los nanómetros de la construcción, que eso implica el calor que desprende el hardware al trabajar. Y claro, este i7 es bastante nuevo, entonces también hará que se caliente menos que otros años y que consuma menos energía. Sí. Esto aquí tengo que felicitarte por haber comprado un Intel, porque yo soy partidario de utilizar estos procesadores, no los AMD, por temas de temperatura y de consumo, básicamente. Sí, fue lo que más me llamó a la hora de pillarlo, porque estuve viendo también AMDs, pero al final me convenció más este. Sí, la verdad que sí. Ahí, buen punto. Lo que sí que tengo que decir, ¿tú el PC lo overclockeas o lo tienes tal cual? No, yo ahora mismo lo tengo tal cual. ¿Y te has pensado en un futuro igual hacer alguna prueba y meterle caña o sí? Sí, hice una prueba en cuanto me lo trajeron, hice una prueba y le subí y la verdad es que iba como un tiro. Claro, pero es que a día de hoy, tal cual está de fábrica, digamos, es que ya va como un tiro, ¿sabes? Sí, no va de problema. Si no me es necesario hacerle el overclocke, pues no, de momento lo voy a dejar como está. No, a ver, lo mejor es que no lo hagas, porque también piensas que estás estresando el componente, aunque esté preparado para ello. Claro. Lo estás forzando y entonces igual si te va bien así... No, yo esto te lo preguntaba porque he visto que te has pillado la gama K de Intel. Sí. En AMD, si no me equivoco, antes era así, ahora no lo sé, los AMD te vienen desbloqueados de fábrica, el overclocke ya viene desbloqueado. Pero Intel tiene el mismo procesador normal, por ejemplo, este que tienes tú, el 9700. Sí. Y luego está el 9700K, que el K significa que te desbloquean la posibilidad de hacer overclocke. Sí, sí, pues ya te digo, lo probé y sí que iba de puta madre, pero es lo que dices tú, ¿para qué voy a tenerlo como a más revoluciones si como está va bien? Entonces... Claro, la cosa es que, claro, también estás pagando más por el hecho que te desbloqueen la K, entonces es un poco sentimientos encontrados, ¿no? Dices, hostia, lo puedo hacer, va de puta madre, no hay problemas, pero claro, prefiero no hacerlo para no estresar. Entonces, igual ahí te puedes haber ahorrado unos 80 euritos. Claro, sí, pero yo lo compré también con miras de futuro, ¿sabes? Sí, sí, claro. De ahora está bien como está y si en un futuro me hace falta por lo que sea subirlo, pues es cuando puedo meter caña. Sí, creo que, si no me equivoco, por ahí he leído, porque antes estoy investigando un poquito, que creo que puede llegar a 5,1 GHz, overclockeado, que... Puede ser. Está bastante bien. No te sé decir el límite que tiene, pero sí que se nota. Vale, y bueno, poco más que comentar. Vale. A ver, están las memorias caché del procesador, pero bueno, esto tampoco quiero hacer mucho inciso, simplemente digamos que son memorias en las que almacena, perdón, comunicaciones con los demás componentes y tampoco lo resaltarían nada. Vale. Pues nada, vamos al siguiente, si te parece. Sí, vamos. Vale, pues lo siguiente que tengo yo es la fuente de alimentación, que es la Corsair, la CX850M, de 850W, 80+, bronce. Vale. Vale, sí, aquí tengo unas cositas que comentar también. La fuente, a ver, siempre tenéis que ir a marcas, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, porque marca en verdad estás pagando eso, la marca. En componentes, ya os digo yo que no es así, la marca estás pagando un siglo de calidad. Porque os comento, las fuentes de alimentación tienen un rendimiento máximo de, bueno, digamos que ofrecen una potencia X de vatios, que en este caso, por lo que vemos son 850W. Sí. Pero esos son picos, o sea, la fuente normalmente, al menos las que no son de marca, las genéricas, nunca te van a dar ese pico de potencia, nunca. Igual las de 500W igual te dan 250W, 300W. Sí. Si haces que llegan esos picos, se te puede freír la fuente o directamente el ordenador se te apaga porque no puedes sacar la energía que necesita. Sí. Entonces, tenéis que tener eso en cuenta de no ir muy apurados a la hora de hacer el cálculo de vatios necesarios con lo que compráis. Que haya un margen... Exacto. ...grande para, ¿sabes?, para que no os pase este tipo de cosas. Corsair, muy buena marca, a mí me encanta. Tiene muy buenos precios, la verdad. Sí. Y bueno, la gama bronce, digamos que se ponen las fuentes a una serie de pruebas de rendimiento. Entonces, con esto lo que hacen es determinar si es Gold, si es Silver o si es bronce, dependiendo los resultados que da. Y en este caso es, aunque sea bronce, no os penséis que es de la peor de las tres ramas. Sí. Que luego por debajo hay una infinidad de fuentes de alimentación. Sí, sí, sí. Es como un top 3 de todo lo que hay. Y también comentar que es muy importante el cableado de la fuente. Esta es semi modular. ¿Vale? Y semi modular es un poco raro, nunca lo había visto. Esto no me había fijado nunca. Lo he visto por primera vez ahora en esta fuente. Bueno, os explico un poquito de qué va el tema modular. Claro. Las fuentes tienen el cableado que va, yo que sé, va la CPU, perdón, el auxiliar de CPU, va la tarjeta gráfica, va la placa base y se queda energía al ordenador. Hay fuentes que ya te vienen todos esos cables conectados por defecto. Y, oye, si no los necesitas, los dejas colgando con una brida, algo barro. Sí. Luego están las modulares, que solo tienen conectado por defecto el que va grande a la placa base, que es uno que no sé si son 40 pines, que es una cosa así. Sí. Que ese, a ver, ese sí o sí lo tienes que enchufar, entonces no te dan la opción de ponerlo, no. Y todo el resto, tú ya te administras los cables que necesitas para, bueno, pues si necesito este y este, pues lo enchufo y lo demás lo dejo libre. Ahí está. Lo que está es semi modular. Eso me sorprende porque tiene parte que tú se la puedes poner, pero luego hay otra parte que ya te viene puesto el cable. Es que esto de semi modular me ha dejado un poco descolocado. Pues no te sé decir. La verdad. Estoy viendo las imágenes. Ya te digo, yo entiendo a nivel muy amateur y además a mí me lo montaron, no lo monté yo. Entonces, sí, viene conectado, pero no te puedo decir más. Vale. No, 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 es la normal. Lo que el semi este me ha descolocado normalmente son las modulares. Lo que no sé por qué le han puesto semi modular, pero simplemente todos los demás cables te vienen para que tú se los añadas después. O sea que esta, si os queréis comprar una fuente, da igual que no sea para jugar. La mejor opción es una modular y que tú te administres los cables así más ordenado y no tienes cosas colgando que no vas a utilizar. O sea, no tiene sentido. Y bueno, la fuente pues está muy bien, 850W como hemos comentado. Tienes de sobra. Aparte que este PC pide chicha. Ya veremos. Después, ahora que vienen los demás componentes, ya veréis por qué pide tanta chicha este PC. Vale. Y bueno, por mí la fuente ya la liquidamos. Sí. Comentar, no sé si es así. O sea, sé que es así, pero no sé si es ese nombre que trae una especie de conmutador o algo parecido. Que es para cuando hay picos de tensión que no pase el pico al resto de componentes. Vale, bueno, creo que eso no depende de que sea modular la fuente. O sea, puede no ser modular y... No, sí, pero me refiero que este modelo trae esta prestación también. Sí, a ver, en gamas altas como es esta, esto ya se suele implementar. Antes igual era más extraño. Y aún con gamas más bajas, normalmente tienen esto, que es como que detecta el pico y corta para que no se vea ningún componente. Vale. Si te vas a genéricas, no, claro, porque genéricas es lo más tirado, barato, sin historias, pero en cuanto empiezas a subir el precio, ya te suele venir este tema. Pues sí, eso también está muy bien. Perfecto. Pues nada, siguiente, ¿no? Sí. Vale, pues luego tengo una refrigeración líquida para el procesador que también es Corsair y es de la hidroseries, la H100i Pro. Esta la tenía calada porque quiero ponerme uno en mi PC. A ver, refrigeración líquida, ¿vale? Es importante. Tengo que decir, es más importante cuando tienes un AMD que un Intel, porque Intel se calienta, como he dicho antes, bastante menos. Y en AMD, yo he visto equipos con el disipador de fábrica y al tiempo has tenido que comprar uno extra porque no daba suficiente. En cambio, con Intel, he visto los disipadores de fábrica aguantar muchísimo más tiempo que en una AMD. Entonces, que no digo que no sea necesario, pero con un Intel es menos necesario. Sí. Entonces, está bastante bien este disipador líquido porque es un circuito cerrado, no tiene fugas. Entonces, tú lo pones en la CPU con el adaptador que te venga, dependiendo del socket de la placa base. Y pones en un lateral de la caja los dos ventiladores que estáis viendo y ya está. Sobre todo, cuidado que el aire de los ventiladores salga hacia afuera porque echa aire caliente. Eso es muy importante. Sí. O sea, que os equivoquéis o hago una historia y... Y si al revés. Me estáis echando... Exacto, no os estáis echando. Sí, sí. No sé si se podría, eh. Yo creo que como está conectado por cables, yo creo que ya está hecho para que no te puedas equivocar. Pero bueno, oye, no está de más saberlo. Sí. ¡El tráfico! Sí, joder. ¿Qué pasa? Aquí, tío, da la ventana a la calle y muchas veces me tienen loco. Aquí la gente. ¡Hombre! Vale. Y... Bueno, a ver. Tampoco se puede comentar mucho, ¿vale? De una refrigeración líquida. Así que hay un poco de polémica en el que es mejor si aire o líquido. Pues el nitrógeno lo dejamos ya para aficionados, para expertos. Sí, eso es muy pro. Porque evidentemente no te vas a poner eso en casa. Eso es muy pro. Y realmente yo no sabría decirte que es mejor, ¿vale? Digamos que igual es más eficiente el líquido. Es que no lo sé, los dos funcionan bastante bien. Y en la tarjeta gráfica no tienes puesto, ¿verdad? Refrigeración líquida. No, en la gráfica es por aire. Vale. Lleva... Debajo de la plaquita de la gráfica lleva dos ventiladores pequeños. Sí. Y luego aparte... El Team Force. Y luego aparte en la caja tengo otros tres ventiladores de estos de los tochos. No sé cuántas pulgadas son ahora mismo, pero son de los tochos. De los grandes. No sé cuára... Creo que eran 10 pulgadas. Lo máximo... 10 o 12... No, lo digo de memoria. Igual... Puede ser, ¿eh? No lo he mirado. Son de los grandes porque... Sí, claro, de los tochos de la caja. Es de los grandes para que tuviera más refrigeración aún. Sí, sí, sí. Claro, claro. Lo que... A ver, yo... A ver, yo... A ver... Ya sé que has dicho que eres... Bueno, que no... Que este es más o menos usuario básico del ordenador. Sí. Tampoco... Tal. No sé si te gusta trastear con el tema del ordenador de hardware y tal. Yo lo que haría... A ver, yo haría una de dos. Yo veo más importante que le pongas la refrigeración líquida a la tarjeta gráfica porque se calentará muchísimo más que el procesador. Entonces estaría guay... Sí. Intentar hacer eso. Y luego igual es mejor en la CPU que pongas uno de aire, que no sea tan... Tan bueno. Es como recomendación, ¿eh? Sí, sí. A ver, que... No creo que... Que tengas problemas. Lo que sí que pasa es que con el tiempo, la tarjeta gráfica igual... La pasta térmica se seca, igual le he puesto un poquito más, todo esto. Sí, sube más. Lo bueno de este... Dime, dime. No, que... Lo que suelo hacer mucho también es hacerle test de estos de temperatura. Y... Y... Vamos, corrígeme si me equivoco. Empiezan a... Por lo menos donde las cosas que he leído yo te empiezan a decir que... Que si sube más de 80 grados ya es cuando te tienes que preocupar. 80 grados es una locura. Y la mía... Incluso menos. Y la mía... Por lo menos los test que le voy haciendo de vez en cuando para ver cómo va el tema... Creo que no pasa de... Lo máximo que he alcanzado creo que ha sido 54, una cosa así. O sea, no ha llegado a más. A ver, 54... A ver, es calentito. Son 54 grados, o sea que es calentito. Lo importante es que no suba, que se mantenga. No 54, 45, perdón. Ah, vale. Me han bailado los números. Lo máximo que ha llegado, eh. 45 está bien. Y por regla general cuando estoy jugando, que muchas veces lo pongo así para verlo yo, se mantienen unos 36, 37 como muchísimo. Y es cuando más caña lleva el PC, ¿sabes? Entonces perfecto. Ya te digo. Perfecto. El tope que ha cogido ha sido 45 y fue con un test de estos que la ponen a full. Vale, un benchmark. Sí. Ahí está, sí. Vale. Lo bueno de este disipador, vale, es que digamos que se puede adaptar a la gráfica. No te comparte uno específico. Lo hacen de una forma que tanto lo puedes adaptar a la CPU como a la gráfica. Entonces, yo que sé, un punto dado dices, ostras, pues voy a meterle esto al otro o me compro otra. Sí. Yo que sé. Hay varias opciones. Sí, sí. Una preguntilla. ¿El i7 te venía con disipador de fábrica o sin? Sí. ¿Lo sabes? No tengo ni idea, tío. Es que me suena que los i7 vienen solo del procesador. No, sí. Venía suelto. Venía suelto, sí. Cierto. Solo que lo tengan en cuenta si lo compran. Venía solo lo que es el procesador, no traía... Exacto. Pero claro, yo como le metí ya la refrigeración esta líquida, pues no me preocupé por eso. Sí, sí, claro. Los i5, sí. A partir del i5 para abajo te vienen con un disipador de fábrica. Pero con los i7 igual es porque no les sale a cuenta meter un disipador acorde. Y bueno, pues poco más. Genial. Estas refrigeraciones, como he dicho, están bastante bien. Eso sí, tienes que tener cuidado. He leído... La gente dice muchas cosas. Sí. Y yo es eso que... Perdón. Que me ahogo. Si no lo veo, no lo creo. Le ponen una vida útil de dos años. Que a partir de dos años puede tener fugas. Yo lo dudo. Lo he intentado, pero vamos. Pero no te preocupes porque estos líquidos son... Eran alcalinos, creo. Que no oxidan los componentes del equipo. Pues que moja que no pasaría nada. Y un poco más. Pero vamos, lleva un pedazo de tubo que ya te digo yo que eso no... No, no. Yo es que lo veo y digo, a ver. En dos años no lo creo. En dos años no se jode. Tuvo no. La gente a veces, yo que sé, tiene mala experiencia por error del fabricante y ya... Es una mierda, ¿sabes? Vale. Bueno. Yo espero que me dure mucho que... Ojalá. Y nada, si quieres seguimos, ¿no? Si, vamos. Vale. Pues lo siguiente que tengo son las memorias, las RAM, que también son Corsair. La venganza esta, DDR4, de 16 GB, que son 2 por 8 GB, ¿vale? Y no se... Vale. Pues... A ver, la RAM es un componente muy importante del PC, pero tampoco tiene... No es complejo, ¿vale? Es algo muy sencillo. Es una memoria. Simplemente almacena datos que el PC necesita acceder rápido. Sí. Y dependiendo la calidad de la memoria, pues el PC accede más rápido o más lento a esos datos y ya está, ¿vale? No, no tiene más. Lo que pasa que, bueno, la tuya es bastante potente, aparte que es DDR4, que es bastante nueva y no he tenido la experiencia ni el placer de usar estas memorias, por lo tanto, tampoco puedo decir mucho. Lo que puedo decir es que es una buena opción. Si te vas a hacer un PC, ya vete directamente a DDR4 y pasarte a DDR3, porque no vale la pena. Algo muy importante de la RAM, que no es tanto de la RAM, sino del fabricante, es que la RAM la puedes encontrar de dos modos. La típica Kingston, RAM, que es la placa de Slicey fuera. Sí. Y luego están estas, que son de la más alta, que tienen un disipador de aluminio que ayuda mucho a que no se calienten tanto. Y estas lo tienen, aparte de los LEDs estos que mueran bastante. Y... Yo qué sé, esto no tiene mucho más que decir. Son de buena memoria para jugar, para editar... La verdad es que van de lujo. Y son bonitas. Sí. Ya te digo yo que es que van... pepino, pepino. Bueno, lo siguiente... Y una preguntita. Sí, dime, dime. El RGB, los LEDs, ¿cómo cambias el color de la RAM? Pues estático. Van... No, no, es... No es estático, es dinámico. Va cambiando de color, pero va a su marcha. O sea, no... Vale, es aleatorio, ¿no? Él va haciendo sus cosas. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Igual que la fuente de refrigeración y la placa base, eso van... Van solitos, no hace falta tocarles nada. Ah, no, la placa base no puedes decir el color que muestra. Imagino que sí, pero tampoco lo he trasteado, ¿sabes? Nada, la placa base yo creo que sí. Claro, estos componentes no, porque al final son componentes tontos que van a su rollo. No puedes administrarlo, pero... Pues no sé, lo estoy mirando y me está pareciendo ver dos botoncitos ahí pequeños, que serán para eso. Pues igual, sí. Igual viene un software de fábrica. No he querido tocarle porque... No sabe explote. Sí, sí, sí. O sea, cero. Yo soy más de software que de hardware, pero bueno. Ahora le enredaré, ya me he quedado ahí con la duda. Vale. Ya investigarás. Joder. Al final me quedé sin ordenador. Seguimos, ¿no? Sí, seguimos. Vale. Pues los dos discos duros que tengo. Si quieres empezamos con el Samsung, que es el SSD, el 970 EVO. De 250 GB. Vale. Pues a ver. Están los discos SSD clásicos, que van por cable SATA. Y luego está este tipo que va por la ranura PCI. ¿Verdad? PCI. PCI Express. Sí. Y a ver, la velocidad es brutal. O sea, ya por SATA 3 son muy rápidas las velocidades de tráfico de datos. Pero ya si lo metes en una PCI ya, eso es instantáneo. Es pam, 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 pam. Sí, sí, sí. Y es básicamente el fuerte de estos discos. Generan poco calor. No hacen ruido. Nada. Porque es todo digital, digamos. Sí. No vibra. Que también es muy importante. Y en el caso de que se te caiga el suelo, las posibilidades de que se rompan son bastante bajas. Sí. No como con los otros. Si los otros, como se te caiga, reza. Sí. Y aún así. Ya lo ves. Y bueno, esto normalmente es para sistema operativo y para programas de igual edición, para que te renderice más rápido. Porque normalmente en tu PC, que es bastante potente a nivel gráfico y de procesador, lo que te frenaría el renderizado es el disco duro 100%. Te haría un cuello de botella brutal. Si renderizas aquí, te va a ir... No sé si lo has probado de renderizar aquí o usas el otro. No, no. Es este el que uso. Pues un día de curiosidad renderiza con destino al otro disco y comparas tiempos. Sí. Y verás la diferencia que... Bueno, ya ves. Que es increíble. No, ya te digo, a día de hoy uso este y va voladísimo. O sea, a lo mejor un vídeo de 45 minutos más o menos, que ya te sale como unos 3 gigas y pico, en 10-15 minutos lo tienes. O sea, es brutal. Sí, esto es una pasada. Es brutal. Vale. Y nada. Esto ya está. A ver, las velocidades, ya os he dicho, son la leche con el PC Express. Es una buena marca Samsung de discos duros. Sí. Y 250 gigas lo veo de sobras. Sí, porque... Para tener el Windows y a lo mejor dos programas más, va sobrado. Porque para todo lo demás utilizo el otro. No... Este no lo quiero sobrecargar, vamos, ni de coña. No, no, sí. Mete cariño. Por eso. Que esto va bien, pero si le metes caña igual lo fríes, ¿sabes? Sí. Y poco más de este disco ya. Y nada, el siguiente, el Seagate Barracuda, de 2 Teras. Que este es el SATA que comentabas antes tú. Sí, sí. Este va por SATA. Bueno, en verdad, todos los discos duros hoy en día van por SATA. Antes estaba la versión IDE, que es prehistórico y va súper lento. Sí. Y bueno, ya salió el SATA, SATA 2, hace un tiempo ya el SATA 3, y luego ya salieron los SSDs y tal. A ver, esto es un disco duro, normal, corriente y moviliente para... Para almacenar datos y... Ahí está. Y ya está. O sea, no tiene nada a destacar. ¿Almacionaje? Sí. Igual, no sé, yo lo hubiese metido en Western Digital. ¿Vale? Porque... Por tema de rendimiento... Ese es el que... Ese lo tengo, pero... Pero es que... En externo. Y luego dices tú. Sí, claro, pero externo... Claro, es muy buena marca, pero veo desaprovecharlo de forma externa. Igual, yo hubiese metido en Western Digital interno. Igual hubiese comprado un SSD Samsung, por ejemplo. Ay, no SSD. Perdón, un HD de Samsung. Sí. De 2,5 pulgadas. Y hubiese comprado un... Un adaptador externo de USB y lo hubiese metido y ya tengo el externo, por ejemplo. Sí, sí. Que está bien este. ¿Vale? Sea Gate es una marca súper antigua y... Y no va mal. Pero bueno, no sé. Igual, un Western Digital hubiese estado... Hubiese estado bien. Sí, además que es la... La marca que utilizo yo, porque tengo como... Cuatro discos duros externos y todos son Western Digital. Sí, los My Passport y todos esos que están... Sí, sí. Que están bastante bien. Pues sí, a ver, que no te va a dar problemas, pero yo qué sé. Si en un futuro piensas pillarte alguno... Yo probaría un... Un caviar Black, que es la gama... Sí. La gama más alta. O la caviar Blue, que es la intermedia de Western Digital. Sí. Caviar Green, no imposible. No lo compres. ¿Cuál? Porque la caviar Green. La Green. La Green. Porque te baja las revoluciones a 5200, que es velocidad de portátil y se nota mucho. Uf. Para ahorrar energía, ¿sabes? Vale, vale. O sea, que mínimo caviar Blue. Pero bueno, que no está mal el Chile de Barracuda. Es el clásico de todo el mundo. Además, trae como... Trae como una torre la CPU con espacio para otros cuatro discos duros. O sea... Que ahí se le... Sí. Es meterlo y ya está. Sí. No tiene misterio. Puedes poner bastantes. Si ya han hecho hasta cuatro. Sí, sí. ¡Hasta luego! Y nada, el disco duro no... Poco más, ¿no? Que no sabéis ya de un disco duro, ¿no? Sí. Seguramente lo tenéis todo más cao ya. Sí. Y si no, pues os... Os vais a su canal y le echáis un ojo que... Que tiene ahí un vídeo a propósito de eso. Vale. Pues lo siguiente es la tarjeta gráfica. Que es una NVIDIA GeForce, una GTX 1070 Ti de 8 GB. Pepinazo. Ja, ja, ja. La corona de la casa. Ja, ja, ja. Por eso me lo he dejado para el final. Ja, ja, ja. Sí, sí. Eh... A ver. Me has comentado que tenía dos ventiladores la gráfica. Sí. Integrados. Pero son... No son de los... Son de los chiquitines. Que serán... No sé si son... Dos pulgadas o una cosa así. Tres. Como mucho. No, es que como estoy viendo la imagen... Que salen tres ventiladores, ¿sabes? Por eso te lo digo. Pues esta lleva... Pues esta lleva... En el espacio de esos tres lleva dos que son un poco más grandes. Es que a veces... ¿Me podrías decir la marca de la gráfica? De la... Esa NVIDIA, pero el ensamblador... Llegaba a Itasus... Zeta... Zeta... Creo que era otra... Buah... No sé ni de... Ni de qué me hablas, tío. Estoy... De... Los que me estén viendo ahora mismo estoy aquí como pegado a la cámara, pero porque... Tengo el... Tengo el PC al lado y me estoy asomando. Como es de... De cristal. Vale, pues bueno. Os explico un poquito y ya está. Eh... A ver. Básicamente las... Las gráficas siempre son NVIDIA o MD, ¿vale? Eso es el... El chip. Luego están las marcas... Que montan la disipación. Sí. Que se llama el ensamblador. Gigabyte puede ser. Gigabyte es una, que es la de la imagen. Sí, sí. Está Asus. Lo pone... Ah, pone Gigabyte. Sí. Esto es curioso porque creo que Asus es la que ponía dos... Dos ventiladores y Gigabyte solía poner tres. Bueno. Igual es una versión de dos ventiladores más grandes en vez de tres más pequeñitos y ya está. Te lo estoy diciendo de memoria, eh. Que quizás ahora cuando lo abra para hacerle las fotos que van a salir en el vídeo y tal... Lleva tres, ¿sabes? Pero yo juraría que son dos. Bueno, más o menos es lo mismo, ¿vale? Si son dos son más grandes y tres son más pequeños. Y como os he dicho depende del fabricante. O sea que no penséis, hostia, esta marca no la conozco. Da igual, es el que ensambla la gráfica. Al final lo que importa es la marca del procesador, que sea Nvidia o AMD. Y el resto pues tampoco es muy importante. A ver, ¿qué quiero decir esta gráfica? Esto es top. Mueve todo. O sea... Es la gama TI, claramente, de GTX. Sí. Que son las tochas. Y que la 1070 tampoco la puedes encontrar, creo, de menos potencia. GTX es lo que es. Sí. Nvidia para mí es de la mejor marca de gráficas. También depende mucho del mercado, ¿vale? Porque cuando un desarrollador hace un videojuego, digamos que debes escoger. Sí. Porque trabajan de forma distinta ambas marcas. Y para qué engañarnos muchas veces escogen Nvidia, ¿vale? Y eso se nota mucho en la optimización de los videojuegos a la hora de jugar. Sí, sí. Es una gráfica muy potente. Consume mucho. Por eso está bien la fuente que tú tienes. Refrigeración, pues, debe ir sobrada al principio. Con el tiempo de dos años se debería revisar un poquito. El tema este, a ver si se le puede poner una líquida. Y... No sé si has probado la realidad virtual en tu ordenador. ¿O has tirado de 4K o...? No. O sea, has jugado 1080, supongo. Y poco más, ¿no? Claro, porque el monitor que tengo es que es... Vale. Es Full HD y hasta ahí llega. Entonces, pues claro, te va... Te va sobradísima la fuente. Sí, sí. Ahí, la fuente. Claro, la fuente. La gráfica te va sobradísima para el monitor que tienes. Estaría interesante en un futuro, claro. A ver, todo depende de esta, ¿sabes? No, a ver... De un monitor mejor, pues, a ver cómo... Una pasta, claro. Sí, sí. Que no tienes que tener miedo, vamos. Sí que lo tengo en el... Sí que lo tengo pensado de pillar otro monitor. Y ya que me pongo a pillar uno mejor que el que tengo. Ajá. Pero claro, es lo que dices tú. Hay que ahorrar que baratos no son. Sí, sí, está claro. Y... A ver, me podría poner a hablar aquí de datos de gráfica, pero es que tampoco... No, ya te digo. Si más que nada es porque sepa la gente que lo esté viendo, cómo va el tema. Que lo pena. Que esta gráfica es de lo más top y... Sí, sí. Y con eso ya se dice todo, sinceramente. Es la que manda. Sí. 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 Para el gaming, sobre todo, vamos. Y tema de... Si la usáis para editar y eso, que yo también he probado, va... Volado, ¿no? Lo siguiente, o sea... Queda igual, lo que queráis. Problemas cero. Lo que queréis hacer, lo podéis hacer con esta gráfica. Sí. Es que no hay que darle más vueltas. Sí, 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 sí. Y bueno, supongo que habrás probado todo en ultra, ¿no? En gráficos... Sí, sí. Los juegos que van... Yo juego siempre a todo lo que da el juego. Siempre, siempre. Y sin problemas, ¿eh? O sea... No... Ni se engancha la imagen, ni cosas raras. ¡Qué envidia! Sí puede ser que... Algún bug, pero eso es cosa del juego y ahí ya no podemos hacer nada. Sí. Eso no tiene que ver la gráfica, ya. Pero al momento, desde que tengo el ordenador, todos los juegos que he jugado han sido en ultra, en lo máximo y sin problema ninguno. O sea... ¡Qué guay! Un pepino. Sí, yo... A ver. Yo siempre digo lo mismo, ¿vale? AMD está muy bien cuando no te llega la basta para igual intentar pillar algo mejor, porque los precios son bastante más, ¿va? Sí. Pero si de verdad quieres recortar de algún lado del PC para hacerte un PC chulo, no recortes ni la gráfica. De verdad. Ahí está. Yo que sé, recorta de la fuente, de la placa base, de la memoria RAM, recorta donde puedas, pero intenta que la gráfica y el procesador sean Intel y Nvidia. Es mi recomendación. Ahí está. Que, a ver, que no digo que AMD no valga para nada, ¿vale? Que está muy bien. Pero con un gusto personal me quedaría con lo que tú tienes, básicamente. Sí, sí. Vamos, yo ya te digo, en el ordenador antiguo sí que tenía AMD y para mí es que no hay color. No hay color. O sea... Tú me lo has dicho, has podido comparar. Sí, sí, sí. Yo sí que lo he comparado y joder, si hubiese dicho el AMD este es la polla, pues no le habría puesto a este nuevo una Nvidia y es que es, pues eso, como el día y la noche. Por lo menos para mí, ¿eh? No, no, sí, sí. O sea, los números son los que son y si hay dudas se pueden buscar pruebas de rendimiento y todo el rollo y se va a ver, se va a ver lo que hay. Lo que pasa es que es eso, que el precio pues sube bastante, pero a ver, es que normal, más bueno, más pasta, es que no... Sí, eso es así. No, no hay más. Y nada tío, ya lo último sería comentar la caja donde van integrados todos estos componentes de los que hemos hablado, que tampoco es que tenga mucho. Es una Thermaltake View 71 de cristal templado, o sea, lo veréis en las imágenes y demás, que es, tiene un, digamos, un chasis de metal y todo el revestimiento es cristal, cristal todo. O sea, vais a ver todo lo que, las entrañas de vuestro ordenador, pues todo el tiempo. Por eso estaba aquí asomado antes como si estuviera en la ventana. A ver, a ver. Sí, sí, sí. Además que, así, tal cual. Y nada, pues eso, lo que... Si quieres comentar algo sobre esto, pero tampoco es que tenga mucha chicha. Sí, a ver. Puede parecer algo muy simple, ¿no? Dices, va, es una caja, ¿no? Meto cosas dentro y fuera. Pero en verdad, tiene más ciencia de lo que parece esto, ¿vale? Porque los materiales no absorben el mismo calor, el plástico, que el aluminio, que el metacrilato. Claro. También las entradas de aire que tenga. La disposición del hardware dentro de la caja para crear esos circuitos de aire para poder refrigerar la máquina correctamente. La estética, a ver. También mola, ¿no? Tener una caja chula de ordenador. Sí. Importante que te venga con disipadores, ya con la propia caja para que no tengas que gastarte más pasta en comprarlo. Creo que este te viene con dos, que es lo más normal del mundo que te venga. Sí. Uno delantero, que coge aire de fuera, y otro trasero que lo saca. Hay unas gomitas para sacar los cables. Que bueno, que hace que quede más curioso todo. Ahora sí le metí yo un ventilador más. ¿En la parte de arriba o dónde? Sí, sí, en la parte de arriba. ¿Que saca aire o que...? Supongo que saca aire, ¿verdad? No, saca. O sea, está sacando por detrás y por arriba. Perfecto. Y el de adelante es el que mete el aire frío, digamos. Es lo mejor, porque aunque puedes pensar ya, pero... Ostras, me coges aire con uno y me sacas aire solo con dos. Claro, pero pensad que el procesador, aunque sea refrigeración líquida, saca aire caliente. La gráfica saca aire caliente. O sea, que lo importante es que saquéis ese aire lo más rápido posible. Claro. Si le metes dos ventiladores, pues mucho mejor que uno. Claro. Y bueno, está... A ver, Thermal Day, que es una marca bastante guapa. Ya veréis, es súper bonita, el metacrilato por todos lados. Los LEDs se pueden cambiar, son de un color fijo. Los LEDs que traes son en los ventiladores. ¿Y son azules o va a cambiar? Y son azules. En este modelo es azul. Lo podías pillar en otro modelo que fueran de estos que van cambiando, pero subía el precio y a mí la verdad es que me la truñe un poco al cuadro, ¿sabes? No hace falta, no hace falta. En azul, pues en azul. Y ahí sí que ahorré un poquito de pelillas, pero vamos. Y luego también que entre lo que es el cristal templado y lo que es el armazón de la caja, está sujeto como por una especie de tornillos. O sea, hay espacio y por ahí dirás que no, también se refrigera un poquito el tema. Sí, sí, también. Que no va a cerrar una caja que vaya a cerrar a tope. Claro, eso, a ver, habría que ver qué hueco deja. Está bien, por lo que dices tú, de que el aire circule mejor, pero tenés que ir con cuidado con la porquería que hay. Porque claro, también se puede colar polvo, pelos, movidas de estas que no interesan para nada. Yo, es que con esas cosas como no me mola, y esto está muy bien porque le abres la puerta a esta lateral que tengo aquí al lado, y ya lo puedes limpiar. Entonces lo que hago es darle una pasadilla, cada semana o cada 15 días le doy una pasada, y vamos, está impoluta. ¿Con qué se la das la pasada? Con un soplador, tío. Vale. Para sacarle la mierda. Es que hay gente que usa aspiradora, ¿sabes? Para quitar el polvo. Y eso no lo hagáis nunca en la vida, tío. No, porque como tengas algo suelto, olvídate de ello. Como chupéis alguna asistencia o alguna historia de la placa base, pues acordes. Nunca en la vida uséis eso. Sí, sí. Sí, no, haces bien. Que eche aire, que no sea caliente, claro. No, no, es fresquito. Que sea fresquito ambiental y... Sí, sí. Y hasta lo haces bien, hay que hacer un mantenimiento de eso bastante. Sí, sí, sí. Y nada, un poco más. Y ya está. Creo que no nos dejamos nada porque luego sí tengo ratón, tengo teclado, pero eso como todo el mundo. Eso, teniendo una máquina como esta de las que os hemos hablado, pues importa menos los periféricos, digamos. Sí, eso ya va más a gustos de cada uno y demás. Claro, claro. La pantalla, querías echarle un... Ah, sí, coño, la pantalla. Sí, es el único periférico del que vamos a hablar. Vale, pues tú mismo. Es una Asus VG248QZ, le podrían haber puesto más letras todavía. Tiene 24 pulgadas, es LED Full HD y tiene 144 Hz. O sea que la frecuencia de refresco está bastante bien. Creo que ahora he sacado Sony una que tiene más todavía. No te sé decir cuánto, pero ya muy pepino. Pero vamos, que con esta por lo menos voy sobraísimo. Sí, a ver, comentarte que los números solo te sé decir lo que significa el 24, que son las pulgadas de la pantalla. Sí. Lo otro no te sé decir qué es, porque tampoco me importa mucho el tema de... Como yo solo mirar las pantallas cuando la quiero, pues yo que sé, voy mirando modelos, lo que dices tú. Perdón. La tasa de refresco, el brillo, el color, lo natural que es el color, las pulgadas, colecciones. Sí. Todo esto resumido, salen estos números. Sí. Vale. Y a ver, Asus, a mí me encanta como marca de pantallas, la mía es Asus, es VG también. Lo que creo que mi modelo, no sé si es un poco anterior al tuyo, que tenía los marcos laterales y superior más delgados. No tenía problema, no es plástico, ¿vale? Es como todo pantalla. Sí. Y el cristal, como los móviles de hoy en día, que son todo pantalla hasta que llega el chasis, pues en mi pantalla es parecida. Sí. Y es como la tuya, pero de 27 pulgadas. Y estoy encantado, o sea, la resolución... Sí. Estaba bien, Full HD, normal, para poder jugar esta de sobra. Sí. El tema del refresco, pues oye, no está de más. Creo que... No sé si el 140 era el límite humano de que tú te das cuenta de refrescos, o sea, no todo claro. No lo sé. Pero no sé si meterle un montón más te va a servir de algo, sinceramente. Supuestamente dicen que se nota, pero claro... A ver, para vender. También quieren vender, exacto. Hay momentos que el ojo humano ya no ve tan bien. Yo ya te digo hasta que... Vamos, además que si no me equivoco, en el vídeo que tengo del E3 en el canal de PC Gaming Show, ahí fue donde presentaron la Samsung nueva esta que te digo. Sí. Que le habían subido los hercios un montón. No sé si tiene... En vez de 144 tiene 200 y pico. Y claro, te enseñaban un vídeo que se nota, que es la fluidez, que tal y que cual. Pero hasta aquel entonces yo no había visto nada más alto de 144. Y la verdad es que con 144 va sobrado ya. O sea, yo no... En ningún momento noto que se entrecorte la imagen ni cosas raras. O sea, todo super fluido. Que va, es puro marketing. Puro marketing y ya está. Super fluido todo. Te ponen vídeos que ellos preparan para sus pantallas. Sí. Para que sea la leche. Y luego tú vas a jugar al LoL y no ves ni de eso. Si lo veo igual que ayer. Ya ves. Y me ha gastado mil euros en la pantalla. Guau. Además que sí. No sé cuánto rondará porque no... En el... En la... Joder. En el vídeo ese no decían cuánto era el precio. Pero ya te digo yo que además era un poquito curva y un montón de movidas más. Yo siempre digo, no te dicen el precio para que no te asustes. Luego ya... Ya te lo pillarás. Ya ves. Pues si la pantalla es eso un poco... Voy a comentar. Por lo que veo tiene varias conexiones. Tiene HDMI. Sí. DVI, DisplayPort. Sí. Eso está muy bien porque puedes meterme en las pantallas, ¿sabes? Dime, perdona. Que la VGA la lleva también. Ah, ¿lleva VGA? Sí. Creo que sí. Pues está muy bien porque puedes ponerte varios monitores y con el... Con el cambio de canal, ¿no? Pues igual te pones la Play o la Switch en una pantalla. Sí. Que vaya al mismo PC. Entonces simplemente con el cambio de canal pues... Pues no hace falta que tengas más de una. Y eso yo lo echo de menos en la mía, la verdad. Eso no tengo buena suerte. Pero esta está guapa. Está bastante bien. Y además tiene también que ya es una gilipollez. No sé si habrá gente que lo use o no. Que puedes levantar la pantalla como... Yo que sé, dos palmos de la 12 y la giras para que sea vertical. Sí. Que... Para streamers. Yo no la he usado así nunca, pero... Tiene esa función también porque lo sepa la gente. Y... A ver... Yo no le veo utilidad a nivel de... Yo esto lo... Cuando he trabajado en hospitales de informática lo he visto porque en estas pantallas pues las ponen verticales y en radiografías, por ejemplo. Sí. Pero para que tú le pongas, no sé, como quieras ver el... Quieras por el Twitter para ver el timeline más largo. Es que no sé. Sí, no sé. No le veo nada. Yo ya te digo porque venía con eso, pero... Sí, oye si te viene. Y... Venía y el precio era más o menos igual que otras. Por el estilo que no lo traían. Digo, pues mira, por el mismo precio... Me lo llevo y... Sí, prefiero... No hemos comentado nada de precios, pero bueno, es lo que vale y ya está. O sea, es... Sí, sí. Buenas piezas pues tienes que pagar un poquito más. Además que más o menos si lo queréis mirar en los enlaces que hay en la descripción, ahí os lo... Más o menos os pone el importe. El susto. El sustito. Joder. Y... Pero bueno, lo disfrutas. Sí, joder. Ya te digo. Yo... Es de las mejores inversiones que he hecho en mi vida. O sea... Y... Y además que es una inversión con futuro porque va... Es una cosa que te va a durar años y años. Uf. Te va a durar muchísimo tiempo y lo puedes actualizar, ampliar... Claro. Y más tú que te has cogido ya una placa base con... Con los componentes más recientes que... Claro. Vas a tener para largo, para largo. Pues genial. Y yo que me alegro. Jajaja. Pues nada, tío. No sé si... Quieres comentar algo más. Porque... No sé si se me olvida algo. Yo creo que no nos hemos dejado nada en el tintero. No. Pero lo hemos visto todo y lo hemos comentado bastante bien, yo creo. Ahí está. Y si no que... En los comentarios pregunte a la gente y hacemos una segunda parte si hace falta. O... Lo que pida el público. Ahí está. Eso es. Y... Nada, Tronco. Pues... Un placer haberte tenido por aquí. Ya sabes que cuando quieras, aquí tienes tu casa. Gracias. Y... Y poco más, Tronco. Que ha sido un placer, la verdad. Sí, lo mismo digo. O sea, nunca he hecho una colaboración con nadie. Tengo que reconocer que he estado un poquito nervioso antes de empezar con el tema. Pues no se ha notado, eh. Me ha parecido muy guay. No se ha notado. No, no, no. Un buen actor. Ha estado genial, tío. Y además que joder, quería hacer algo así porque... Porque sí que hay gente que me pregunta y... Vamos, sobre todo cuando hice la game room, creo que me escribieron un par de ellos de... Me enseña... El... El setup en más... 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 Más a fondo, ¿no? Y digo, mira, pues se lo voy a decir. Que además sé que pilota. Y aquí entre los dos a ver qué sacamos en claro. Y la verdad que está muy bien. Ha comentado todo esto. Me lo pasó guay. Y nada, gente. Ya lo sabéis. Si os ha molado, un like como una casa. Eh... Os voy a dejar los... Los enlaces de... De este señor. Para que lo visitéis. Si os interesa. Y... Y... Y lo dicho. Todo lo que queráis por comentarios. Y ya... Ya os iré contestando. Iremos haciendo cositas de estas. Que también está bien. No solo... Todos jugar. Hay que mirar también estas cosillas. Y... Y... Lo dicho. Nos vemos en... Siguientes vídeos o por las redes. Un abrazo enorme a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.